Hola, hoy es 27 de marzo de 2015, bien, continuamos con el capítulo quinto de criminalística. Venía haciendo un estudio en relación con el tema de la dofoscopia, o sea, el estudio de la impresión de las huellas dactilares, más conocido como dactiloscopia. Voy aquí a dividir el tema de hoy, y por cuestión del tiempo voy a tratar de hacerlo compacto. El tema de la dofoscopia terminamos con su desarrollo, y de igual manera entonces voy a trabajar otro tema aquí mismo sobre la cuestión del polígrafo. Cuáles son las razones por las cuales en relación con esta ciencia, este arte, este oficio, digámoslo así, cómo se clasifica, dónde está ubicado, y si siendo una técnica o una ciencia como tal, entonces puede servir en materia de prueba judicial. Pues bien, venía diciendo entonces en relación con el tema de la dofoscopia, pues el estudio de la impresión de las huellas dactilares, su más conocido como dactiloscopia, pues su desarrollo históricamente, y siguiendo pues el libro de manual de criminalística del general en retiro de la Policía Nacional, Miguel Maza Márquez, pues hablábamos de Francis Galton esencialmente, y de Juan Bucetich, entre otros, quienes fueron los pioneros, los que introdujeron como ciencia como tal, el estudio pues de este tema del estudio de las huellas dactilares. Se dice que la ciencia como tal se considera en tres pilares, que las huellas son perennes, que son inmutables, y que son diversiformes. Cuando se habla de la perennidad, es decir, que se empiezan a desarrollar desde los primeros meses de gestación, y pueden continuar hasta mucho tiempo después incluso haber fallecido a la persona, a no ser que, pues la cuestión de la putrefacción, pues se desintegra toda la parte pues de las huellas dactilares. Pero lo cierto es que se tiene conocimiento de que en las momias egipcias, después hasta de 25 siglos después, aún las huellas, se encuentran huellas dactilares, por eso se consideran que son perennes, es decir, duran durante toda la vida a la persona, de igual manera se dicen que son inmutables, es decir, que no cambian a excepción de que haya un accidente. Pero la verdad es que muchas veces se puede hacer que por alguna sustancia se interrumpa pues la cuestión de las huellas dactilares, ellas se afecten, digámoslo así mejor, pero se considera que son inmutables porque vuelven otra vez y se originan los surcos patilares tal como estaban siempre. De manera que esa es una condición básica de la inmutabilidad y se considera que son diversiformes porque no hay dos personas en el mundo que tengan huellas idénticas. Lo dije por ahí más bien que a la excepción de que sean gemelos monopsicóticos, sin embargo también tienen características diferentes, pero esencialmente no hay dos personas en el mundo que tengan huellas dactilares similares. Ellas son diversiformes porque son de diferentes surcos y tienen una formación que cada persona tiene sus características especiales. Esa clasificación ha permitido precisamente entonces que en Colombia pues desde los inicios en el año 70 la Policía Nacional siguiera un sistema que es conocido como el de Henry. Y el Bucetich lo siguió realizando fue el conocido como el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. Después entonces el sistema que sigue la registraduría del Estado Civil es también el sistema Henry. Pero sea lo uno o sea lo otro, de todas maneras siguen la misma secuencia y orientación profesional de los estudios que hicieran estos pioneros como fueron pues Francis Galton, Edward Richard Henry para 1901, Francis Galton para 1892 ya adelantaba estudios, Henry Foulds en 1880 también, para 1895 William Herschel y pues hay que mencionarlo, lo mismo Juan Bucetich acá en América Latina, lo mismo Juan Evangelista Purkinje que es considerado como el padre de la artiloscopia por quien dividió las impresiones dactilares en nueve tipos y eso lo dice pues el general Maza Márquez. Se dice acá pues que en Colombia entonces el Henry americano lo sigue la Policía Nacional, el Bucetich, el DAS, lo que era el DAS porque ya se acabó y Henry canadiense en la registraduría nacional del Estado Civil. Pero bueno, ya había explicado esto y hay mucha literatura al respecto de redes sociales, se puede encontrar cualquier cantidad de información sobre este tema. Lo que me interesa ahora a mí es lo siguiente, hay dos artículos muy importantes en el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 que refieren al tema de la identificación. Entonces el método de identificación, por lo menos tenemos el artículo 128 que dice al respecto lo siguiente, dice, identificación e individualización. Artículo 128 fue modificado por la Ley 1453 del año 2011 en el artículo 99. La Fiscalía General de la Nación estará obligada a verificar la correcta identificación o individualización del imputado a fin de prevenir errores judiciales. no en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, perdón, se cometieron errores judiciales por no tener identificado o individualizada a la persona que salía condenada. En los eventos en que el capturado no presente documentos de identidad, la policía judicial tomará el registro de cada actividad y verificará la identidad con documentos obtenidos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus delegadas, de manera directa o a través de la consulta de los medios técnicos o tecnológicos de los que se dispongan o tengan acceso. Entonces, hasta aquí no hay inconveniente, es decir, que se verificará entonces con su respectivo de la toma de huellas o de impresiones de cada actilar y se verifica entonces con los registros que aparecen en la oficina del Estado Civil. Pero en caso de no lograrse la verificación de la identidad, dice la norma, la policía judicial que realizó la confrontación remitirá el registro de cada actilar de manera inmediata a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efecto de que despida copia de la fotocédula en un tiempo no superior a 24 horas. Sigue diciendo la norma. En caso de no aparecer la persona en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta autoridad lo registrará de manera excepcional y por única vez con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a asignarle un cupo numérico sin tener que agotar los procedimientos regulados en el Decreto 1260 del 70 o demás normas que lo modifiquen como complementen. Concluido el procedimiento, la Registraduría Nacional del Estado Civil informará los resultados a la autoridad solicitante. Es decir, fíjese que a través de esta toma de la impresión de cada actilar que hace la Policía Nacional al momento en que se capture a la persona, si no tiene documento de identificación, tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía, procederá entonces a tomar la impresión de cada actilar y se hace la confrontación con los archivos que tenga la Registraduría del Estado Civil a fin de cotejar y buscar si está cedulado. Pero en el caso de que no lo esté, pues entonces esa toma del registro de cada actilar pues envía para que con el nombre que manifiesta se inscriba por una sola vez y entonces se expida la información que solicita la autoridad competente. Esa es la forma de identificar a la persona. Bueno, esto lo hará el experto de la Policía Nacional, de la Policía Judicial adscrita a la CTI o al CTI, que tiene que hacer la confrontación con los archivos que reposen en la Oficina de Registraduría del Estado Civil. Obviamente que aquí se va a tener en cuenta entonces estos estudios que se hacen en relación con esta materia para determinar entonces si corresponden o no al datilograma, es decir, a las impresiones, a la diversidad y forma que presenta esa persona con lo que aparezca en el archivo. Y así determinar si es la persona que se tiene en presencia o no lo es. Entonces esa es una forma de identificar e individualizar a esta persona que va a ser procesada penalmente para evitar errores judiciales, no va a ser que sea pues juzgado con otra identidad y lo que se conoce como el homónimo y entonces termine condenada y de forma errática persona que no lo es. Ahora dice el artículo 251 de la ley 906 sobre los métodos de identificación. Capítulo 4, métodos de identificación. Para la identificación de la persona se podrán utilizar los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte y que la criminalística establezca en sus manuales, tales como las características morfológicas de las huellas digitales, la carta dental y el perfil genético presente en el ADN, los cuales deberán cumplir con los requisitos del artículo 420 de este código respecto de la prueba pericial. Igualmente, coayuvarán en esta finalidad otros exámenes de sangre o de semen, análisis de composición de cabellos, vellos y pelos, caracterización de voz, comparación sistemática de escritura manual con los grafismos cuestionados en un documento o características de redacción y estilo utilizado en el mismo, por el patrón de conducta delincuencial registrado en archivos de policía o judicial o por el conjunto de huellas dejadas al caminar o correr, teniendo en cuenta la línea direccional de los pasos y de cada pisada. De tal suerte entonces que la norma es muy clara en materia pues de los métodos de identificación y arranca entonces con el principal, cuando dice pues sobre las características morfológicas de las huellas digitales. Miren ustedes entonces la importancia que tiene esta ciencia, la lofoscopia, para entonces identificar a la persona. Porque es que cuando la norma habla pues de los hechos jurídicamente relevantes, la autoría y la participación también se refiere de que debe estar demostrada la identidad de la persona. Por eso es que entonces hay que tener en cuenta dos formas de hacerlo y la una es que puede procesarse a una persona como ausente, persona ausente, es decir, que no pudo ser localizada o como renuente. Entonces en ese caso con tu más. Dice al respecto ahí en la sentencia de la Corte Constitucional, la C-591 del 2005 de la autora Clara Inés Vargas, que es muy importante que busquen ustedes sobre estas dos formas de vincular al proceso a una persona. Bien sea como persona ausente que es diferente al estado de contumacia. Contumacia, persona ausente es que no se logró ubicarla. Por todos los medios posibles deben existir las constancias pertinentes de que se trató de localizar a la persona, pero que no se pudo hacer por el funcionario judicial o un funcionario adscrito a la Fiscalía General de la Nación, que es el que tiene a cargo la investigación. Ya la situación es diferente cuando la persona, sabiendo que tiene una investigación, se muestra renuente a comparecer al llamado a la justicia y entonces en ese caso se habla de situación de contumacia. La ley 906 establece los procedimientos en relación con el primer punto o la segunda situación. La declaración de contumacia, pues no es lo mismo que declararlo persona ausente y los procedimientos son en ese orden diferentes, según la ley 906. pero lo que quiero en esencia resaltar es la importancia que tiene en este aspecto por lo menos el asunto del registro de las huellas de cartilares como un sistema de identificación al 100% en la que no permite equivocación alguna, porque las características que acompañan esta ciencia de la alofoscopia determinan entonces que dos personas no pueden tener el mismo patrón de huellas de cartilares. Habrán similitudes, pero obviamente que las diferencias se presentan en una u otra persona y no hay en el mundo dos personas que tengan exactamente sus mismas que presenten las huellas de cartilares similares. Eso entonces es una condición para darle certeza al estudio que realiza el policía judicial experto en la alofoscopia y el cual debe ir a juicio con todo el rigorismo para que se establezca la identidad de la persona pues que se va a acusar, porque en ello sí hay que ser muy precisos la norma señala que debe estar plenamente entonces identificada esa persona y que no solamente se limita al estudio de los hechos jurídicamente relevantes y su autoridad y participación, sino en cuanto a la identidad también de la persona. Eso debe estar clarificado desde un principio para evitar entonces estos errores judiciales. En este orden de ideas entonces la norma pues en este aspecto miren que de acuerdo con el artículo 251 pues le está dando la condición de un peritazgo porque dice el artículo 251 que debe reunir los requisitos, se deben cumplir con los requisitos del artículo 420 del código respecto a la prueba pericial. Aquí entonces vamos a entrar ya a fondo sobre un tema muy importante que es este asunto del polígrafo y entonces vamos a entrar en materia a hablar un poco sobre lo que se considera como prueba pericial, esta situación que yo he dicho aquí en el tabler usted encuentra cuando se dice pericia y va a encontrar usted entonces tres elementos, acción del perito, de un perito, peritación y peritazgo que son tres cosas muy diferentes pero entonces usted ya se estará preguntando cuál es la diferencia porque cuando hablamos de pericia, cómo está definida la palabra perito, qué es la pericia, qué es el peritazgo y vamos a examinar entonces ese tema porque me parece muy importante ahora que ya nos adentremos un poco con el tema del polígrafo porque ustedes escucharon días pasados en la entrevista que hiciera en la WU y en la FM el viernes pasado cuando fue entrevistado por Julio en la WU al magistrado Jorge Pretel expresidente de la Corte Constitucional cuando dijo que estaba dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo y que también veía la necesidad de que todos los magistrados, el resto de integrantes de los otros ocho magistrados de la Corte Constitucional, dada la gravedad que se denunció y de la problemática que existe en estos momentos entonces ofrece el magistrado Pretel que se le realice la prueba del polígrafo es un asunto que es bien interesante y vamos a adentrarnos entonces en materia mejor voy a comenzar por aclarar qué es el asunto del polígrafo más bien y después le vamos a dar la connotación si entra como prueba judicial quiero que me pongan por favor mucha atención me dispensan un poco sobre este tema porque no es nada fácil he consultado, revisado la documentación que tengo a mi alcance y lo mismo que en internet y me encuentro entonces con varios asuntos que me parece bueno que los tratemos aquí por ejemplo, encuentro en blog un artículo que escribiera el doctor Jaime Granados Peña todos conocemos los abogados, conocemos quién es, cuáles son las cualidades del doctor Jaime Granados Peña un jurista, una persona penalista, abogado reconocido pues por lo menos comúnmente con el caso Colmenares y otros aquí por lo menos en el valle con el asunto pues del, cuando defendió al el ex gobernador, a Juan Carlos Javadía bien, dice entonces sobre este tópico lo siguiente polígrafo como medio de prueba y esto lo escribió el miércoles 19 de junio del 2013 escrito por Jaime Granados Peña y asociados amplio ha sido el debate sobre la admisibilidad del polígrafo como medio de prueba pues como lo veremos el tema plantea una serie de interrogantes como los siguientes ¿es una forma de violar el debido proceso? pregunta ¿es un verdadero detector de mentiras? pregunta ¿está legalmente regulado? pregunta por lo anterior el fin del siguiente texto consiste en sustentar una posición a favor del polígrafo pues teniendo sus ventajas y desventajas no lista de otros medios de prueba que han sido normalmente utilizados en Colombia y no han generado una ágida discusión sustentada bajo una supuesta violación a los preceptos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico en principio el polígrafo ha sido utilizado por abogados, empresas y personas del común que bajo una circunstancia de duda acuden a este medio para encontrar lo que ha dicho la ciencia puede ser lo más cercano a la verdad dicha prueba consiste en evaluar la respuesta fisiológica de una persona a determinadas preguntas pues se parte del presupuesto científico que el cuerpo humano reacciona diferente cuando está mintiendo que cuando dice la verdad en esas dos ideas aquellos detractores de este tipo de evaluación acuden a argumentos jurídicos como la violación del debido proceso o la actitud para demostrar hechos para intentar justificar lo injustificable que una opinión pericial como bien lo puede ser el polígrafo bajo ninguna circunstancia puede ser admisible por el derecho colombiano pues bien en lo que respecta al derecho penal colombiano se debe decir que hasta el momento su gran guía es la ley 906 del 2004 dicha ley no solo introduce la estructura adversarial al derecho penal sino además establece principios que propenden velar por el recto andar de nuestro sistema penal acusatorio uno de estos principios es el de libertad probatoria según el cual las partes no solo podrán recurrir a las pruebas tradicionales consagradas en el código sino también podrán hacer uso de otros métodos de prueba que tengan carácter científico eso sí, siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos como fiel ejemplo lo he mencionado se presenta el artículo 373 del código de procedimiento penal el que habla sobre la libertad de prueba los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viola los derechos humanos cierro comillas adicionalmente el artículo 382 del código de procedimiento penal se armoniza con la libertad probatoria pues reconoce como medio de conocimiento a cualquier medio técnico o científico como bien lo es el polígrafo siempre y cuando no viole lo establecido en la legislación colombiana dice el artículo 382 abro comillas son medios de conocimiento la prueba testimonial la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección los elementos materiales probatorios y evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico por lo anterior se reconoce dice el doctor Jaime se reconoce y acepta la prelación indiscutible de los derechos fundamentales sobre lo que podría ser llamado el derecho a la verdad este tema es de vital importancia pues se debe diferenciar ampliamente al polígrafo de las pruebas indignantes y procesalmente inadmisibles como es el suelo a la verdad que como bien lo indica su nombre cosifica a la persona y la obliga a hablar en contra de su voluntad es así como se debe identificar el polígrafo como un método científico que puede ser debatido por los otros pares científicos lo cual automáticamente generaría que una prueba pericial que si quisiera valer a través de este método sea totalmente legal pues bien, es necesario recordar que el artículo 422 de la ley 906 es aquel que le da la tocada final para admitir al polígrafo como un medio de prueba aceptable en nuestra legislación y de verdad dice el artículo 422 lo siguiente a lo que me dice acá admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba noven para que una opinión felicidad referida a aspectos noveles de conocimiento sea admisible en el juicio se exigirá como requisito que la base científica o técnica satisfaga al menos alguno de los siguientes criterios primero, que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada segundo, que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la crítica de la comunidad académica tercero, que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en la base de la opinión pericial y cuarto, que goce de aceptabilidad a la comunidad académica así, cierro entonces comillas en esa parte sigue diciéndole, aquí él escribe así mismo, otra crítica muy utilizada para bloquear la admisibilidad del polígrafo en el mundo jurídico colombiano consiste en el privilegio que tiene el juez en materia de valoración de la prueba a lo anterior, no resta sino responder que la prueba pericial no consiste en la decisión final del caso solo da un dato que, sumado con las demás pruebas le permitirá al juez constatar un hecho y poder fallar el caso en concreto en este sentido resulta pertinente poner como ejemplo a la prueba de ADN misma que solo refleja la coincidencia de una muestra con la identidad de una persona pero jamás asegura que por ejemplo que por ejemplo que X mató a Y de esta forma es claro que es claro como una prueba tan utilizada y notablemente reconocida sirva al igual que lo haría la prueba del polígrafo para que el juez junto a todos los demás elementos decida excluir o vincular a una persona a un proceso por lo anterior se debe decir que la pertinencia de una prueba no consiste únicamente en la actitud de demostrar directamente un hecho elemento o circunstancia todo lo contrario muchas veces las pruebas resultan siendo indirectas que ayudan al juez a inferir una respuesta por lo mismo lejos de ser una simple reflexión doctrinaria se debe expresar que lo anteriormente expuesto ya se encontraba en el artículo 375 de nuestro código de procedimiento penal sobre la pertinencia de la prueba dice así el 375 el elemento material probatorio de la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias así como a la identidad subrayo aquí a la identidad para llevarlos al punto anterior de las huellas de cada tilares el experto en la focopia tiene que ir al juicio y demostrar que esa persona que está allí procesada es ese y que responde a un nombre de una identidad y no a otra por eso es que este era el artículo 375 al que quería referir bien y se conecta con lo anterior pero sigamos acá entonces así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado también es pertinente cuando solo sirve para ser más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito cierro por último ya superado el tema de la misibilidad del polígrafo en nuestro ordenamiento jurídico no sobra exponer la alta confiabilidad que presenta el método en cuestión pues bien una de las más prestigiosas de la Academia de Ciencias Científicas del Mundo es la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos estableció en el año 2003 que la prueba del polígrafo gozaba de un grado de confiabilidad del 98% es decir que no existe una prueba forense con mayor credibilidad o grado de confiabilidad y certeza en el mundo obviando claro el ADN el cual oscila entre el 99 y el 100% en conclusión todos estos métodos científicos permiten que el derecho colombiano se enriquezca pues proveen al juez de herramientas cada vez más útiles y efectivas para tomar una decisión el polígrafo tiene fines de corroboración por al acusado o testigo de cargo pues sirve para contrastar las dos posibles versiones y teorías que se presentan en el juicio y guía en situaciones en donde no se logran encontrar tantas pruebas o en donde las que hay no son idóneos en definitivas bajo un marco de respeto a los derechos humanos el polígrafo es una gran herramienta que el derecho colombiano no puede dejar perder escribe el doctor Jaime Granados muy bien tema importantísimo y creo que sobre este tópico no hay mucho por lo menos de la jurisprudencia colombiana creo que no conozco o tal vez si por allá en el año 2006-2007 incluso un caso donde el doctor Jaime Granados creo que en la misma corte suprema y se le rechazó este asunto del polígrafo hay pronto un pronunciamiento de la corte suprema de justicia si hay otro no los conozco pues bien vamos a mirar lo siguiente aquí tengo en mi poder esta revistica cuando estuve en un seminario por la edad de criminalística que realizó la escuela general Santander de la policía nacional esta revista se dice así se denomina el poligrafista internacional esta revista cuyo director es Manuel Novoa Bermúdez pertenece a la asociación latinoamericana de poligrafistas y encuentro unos datos muy interesantes que vamos ahora a complementarlo con este tema por lo menos en lo que respecta a nosotros y espero que la acción del tiempo me dé si no me toca fraccionarlo porque es tan importante este tema y lo analicemos a la luz de nuestro código de procedimiento penal y si el doctor Pretel está pidiendo que se le escuche que se le someta a la prueba del polígrafo y lo pide para los demás por algo será bien volviendo al punto entonces de acuerdo con esta revista ¿qué es el polígrafo? bien yo voy a a decirles lo siguiente primero que todo ¿qué es eso del polígrafo? ¿qué es ese asunto? pues aquí encuentro yo un dato interesante dice que en Estados Unidos el señor Christian Hans Stolten por allá en el año de 1886 creó su empresa en Chicago, Illinois Estados Unidos y se hizo o hizo pues un aparato ya lo lo estructuró lo presentó para 1930 que ofreció ese polígrafo como un modelo llamado 22470 que después entonces hubo un científico que respondía al nombre de Ray John le compró a Stolten en 1943 cuando fallece este señor le compró su empresa y después de estudios que se hiciera pues se completó el aparato y se denominó como modelo 22500 que fue popular hasta el año de 1950 él respondía entonces a un sistema sofisticado en la que pues teniendo en cuenta qué es lo que de qué se trata el polígrafo pues aquí básicamente encuentro yo en esta misma revista sobre la legalidad del polígrafo escribe Leiber Karina Barrera Durán quien es abogada y poligrafista profesional ella dice que como prueba técnica y científica dice el polígrafo está reconocido por la comunidad mundial como un instrumento científico ultrasensible que simultáneamente graba y registra cambios fisiológicos en una persona cuando dice algo que no es verdad de eso se trata el aparatico ese pero al principio pues tendría un diseño rústico digámoslo así porque ya después se completó y pasó allá a denominarse después del año 50 el de el ultra script que aún todavía está en uso es decir que para mí después para 1976 compró este señor L.A. y se perfecciona como el ultra script AT para el año 1979 y dicen pues que desde eso hace tanto tiempo ya está en uso este último modelo con más de 20 años de servicio entonces este modelo hoy por hoy existe un modelo 85300 así se llama CPS que dice que sin plumas ni papel ni tinta se trabaja con un pequeño amplificador sensor y la pantalla de un computador donde aparecen los trazados de las reacciones fisiológicas pues bien sobre este tópico de la poligrafía entonces también encuentro que de acuerdo pues con el dato que aparece en esta misma revista publicada publicada por su director Manuel Novoa pues se dice que está regulado aquí por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada a través de una resolución 02593 del año 2003 del 11 de diciembre con base pues en unos decretos de gobierno como son el decreto 2187 del año 2001 que reglamenta el estatuto de vigilancia y seguridad privada y establece pues en el artículo 30 que sobre las personas que operen medios tecnológicos deben acreditar una capacitación en su manejo también hay unos decretos ley que es el 2453 del 93 y el 356 del 94 es decir que hoy en día se utiliza en la empresa privada de vigilancia privada se exige a todas las personas que van a ingresar allí que se le haga la prueba del polígrafo entonces la superintendencia de vigilancia lo tiene regulado pues con esta resolución y con base en los decretos del gobierno entonces se dice entonces que ya podemos hoy por hoy hablar de los técnicos en un examen psicofisiológico forense mire como como se adentra este tema y ahora vamos a mirar otros aspectos muy importantes entonces venía diciendo pues que la pues escuchando aquí mejor leyendo perdón lo que sobre la legalidad del polígrafo que escribe pues Leyber Karina Barrera pues entonces dice que hay unos elementos importantes para ese examen del polígrafo primero que todo el consentimiento que es una prueba técnica y científica porque ya si la comunidad lo lo reconoce y es causa lícita y entonces se refiere a ello a ello en tres tópicos que trae aquí primero que todo el consentimiento porque es una prueba la cual la pide la persona voluntariamente es que en este tema es importante resaltar aquí que la persona lo puede hacer por escrito o verbalmente pedir su se da su consentimiento para que se le pueda hacer la prueba del polígrafo que es una prueba técnica y científica porque existen legislaciones ya en el mundo que la la avalan y lo igual de igual manera entonces cuando se habla de causa lícita dice que lo que lleva a una persona a solicitar que se realice una prueba de polígrafo tiene tres causas válidas y de ellas depende del tipo de examen que se realice más concretamente en este tema de la legalidad o no la legalidad porque escucharon ustedes el texto de doctor Jaime Granados pues aquí hay algo importante que quiero resaltar sobre este tema el polígrafo como prueba y esto lo escribe el doctor Germán Cepeda Vargas que es docente latinoamericano del instituto polígrafo dice abro comillas en el derecho constitucional como en el penal y o criminal existen premisas fundamentales como la presunción de inocencia y la no auto incriminación y a que cualquier duda debe ser resuelta a favor del implicado por ello el polígrafo nunca debe ser utilizado como herramienta del acusador en contra del investigado sino por el contrario como medio de defensa debe ser así ya que al ser sometido al posible responsable de una conducta sancionada al polígrafo por parte del acusador se le estaría violando su derecho a la presunción de inocencia y obligándosele a la auto incriminación claro eso es un punto importantísimo a tener en cuenta porque cuando se trata de una investigación pues el artículo octavo de la ley 906 partimos desde la presunción de inocencia y hay unos derechos que tiene el procesado y uno de ellos es a no renunciar y a su no auto incriminación es decir una persona no se le puede obligar a que se acepte la responsabilidad de los hechos a no ser que ella voluntariamente y debidamente asesorado lo permita pero entonces aquí hay algún aspecto que es importante entonces sobre la primero que todo la utilidad de este medio ahora que si viola derechos humanos o viola derechos fundamentales es allí donde resalto lo que dice pues el doctor Granados en su escrito de que el código de procedimiento penal pues realmente el actual código si estaría regulando el tema porque existe el artículo 373 sobre la libertad probatoria y entonces allí hay algo muy importante sobre esa libertad probatoria porque en relación con la para los intereses el esclarecimiento de los y para la real comprensión del caso o para el esclarecimiento de los hechos dice la norma aquí más concretamente que los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico científico que no viole los derechos humanos ¿será acaso que este examen que se hace viola los derechos humanos? no no violaría los derechos humanos porque si voluntariamente la persona quiere que se practique ese examen del polígrafo no diríamos que se está violando derechos humanos como si como si lo hacía cuando se utilizaba el suero de la verdad como lo dice aquí claramente el doctor granaos que ese suero si lo aplicaban una persona le inyectaban esa sustancia y él en contra de su voluntad era un medio de tortura y decía las cosas en contra de su voluntad pero decía la verdad el famoso suero de la verdad eso es obviamente que está proscrito eso es además que es una tortura física naturalmente que va en contra y eso inmediatamente genera una exclusión por ilicitud por violación de derechos fundamentales pero si el acusado quiere voluntariamente practicarse el polígrafo ¿por qué no lo puede hacer? él puede hacerse a través y por conducto de la defensa del ofrecimiento entonces aquí hay algo también muy importante y es sobre la jurisprudencia que existe en Estados Unidos es el common law es decir allá se resuelven los casos y esos casos son los que se tienen como que obligan como un precedente judicial un poco diferente a lo que se tiene aquí en Colombia pero que vamos hacia allá porque hay que reconocer que también hay doctrina probable por nuestra legislación tres decisiones sobre un mismo punto hacen doctrina probable entonces esos son los casos y es el precedente y eso obligaría al operador jurídico bien en este punto encuentro es decir en relación con la que se ha dicho por parte de las de las altas cortes por lo menos en Estados Unidos que ya ellos han entrado a admitirlo y encuentro aquí en esta misma revista cuando dice sobre la legislación de Estados Unidos de América dice lo siguiente si bien es cierto al principio pues no 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 la opinión de un experto basada en alguna técnica científica era inadmisible a menos que esa técnica fuera generalmente aceptada por la comunidad científica en el ramo al cual pertenecía pero dice aquí el documental este la legislación se llama si se titula en esta misma revista que estoy siguiéndome la legislación de Estados Unidos de América en relación a la poligrafía y lo escribe José Antonio Luis Núñez dice a través del tiempo se presentaron excepciones a esta regla en algunos estados ya que varios tribunales permitieron la introducción de resultados de exámenes con el polígrafo siempre y cuando existiera estipulación o un acuerdo previo entre el fiscal y el abogado defensor sigue diciendo en 1989 el tribunal de apelaciones del circuito undécimo de los Estados Unidos en el caso de Estados Unidos versus Piscinona declaró lo siguiente estableciendo un precedente se abre comillas no existe la menor duda que en años recientes los exámenes de polígrafo han logrado aceptación científica como una herramienta útil y eficiente la ciencia de la poligrafía ha progresado a tal nivel de aceptación que se admite como evidencia en ciertas circunstancias cuando exista peligro de perjuicio injusto punto importantísimo subrayo porque ahora miremos aquí esto de que cause perjuicio injusto aquí la norma cuando habla de la admisibilidad de la prueba en el artículo 376 la ley 906 dice que toda prueba es pertinente toda prueba pertinente es admisible salvo que exista peligro de causar grave perjuicio indebido repito resalto literal que exista peligro de causar grave perjuicio indebido esto pues complementando lo que acaba de decir acá en este texto y ahorita vamos entonces a ir definiendo unas cosas importantes primero que todo válido lo de las estipulaciones probatorias un mecanismo que se adopta en la audiencia preparatoria de nuestra legislación después de que se enuncian primero que todo pues que se enuncian las 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 pruebas por parte de la 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 y se quiera entonces determinar que lo que se va a estipular eso lo contempla lo que se contempla aquí en la norma es decir porque hablo de las estipulaciones probatorias porque mire que en esta legislación internacional dice que a través del tiempo se presentaron inconvenientes pero que después fue aceptándose siempre y cuando exista estipulación un acuerdo previo entre el fiscal y el abogado defensor, entonces voy diciéndolo de una vez mejor yo puedo estipular con la Fiscalía y es el mecanismo adecuado de aceptarse es decir, que se tenga como prueba la estipula esos hechos que el técnico en la materia manifestó pues en relación con la prueba del polígrafo bueno, claro está que eso en nuestra legislación es es muy ¿cómo llamarlo? muy ilusorio, digámoslo así, porque si las estipulaciones probatorias estamos dando por probado un hecho pues si se entra en relación con el polígrafo se acepta esa estipulación pues inmediatamente se acaba el proceso penal, porque pues si estamos diciendo que es inocente la persona en esos hechos entonces inmediatamente se queda así sin el juicio del fiscal eso es me da lugar allí a mí a reflexionar que realmente ningún fiscal le va a aceptar eso a través de las estipulaciones entonces decía que las estipulaciones pues se refiere primero que todo el el desarrollo de la preparatoria del 356 ¿no? dice el numeral 4 el el numeral 4 sí que las partes manifiestan manifiestan si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias bueno una cuestión allí pues para pensar digo yo listo entonces ¿cómo lo entramos? ¿cómo lo entramos a juicio? la pregunta ¿cómo se entra a juicio? entonces habría que entrarlo como una prueba más como un medio de prueba y ahorita vamos a examinar este asunto creo que me va a tocar dejarlo para el próximo capítulo por la cuestión del tiempo que estoy haciendo esta una hora máximo si es prueba pericial como tal los requisitos que reúnen y ahí vamos a hablar entonces voy a hablar sobre la prueba pericial y vamos a mirar unos componentes importantes y vamos a mirar otros asuntos relacionados también con este tópico sobre pues ¿por qué no ir diciéndolo de una vez mejor? teniendo en cuenta que la se entiende por pericia toda declaración rendida ante autoridad por persona que posee alguna preparación especial adquirida en el ejercicio de una profesión arte u oficio punto eso es perísimo toda la experiencia adquirida en una profesión arte u oficio bueno estas las personas que son técnicos expertos en este examen psico fisiológico forense que lo llaman así en Estados Unidos por lo menos entonces si tiene esas condiciones pues si las puede tener yo pienso que si claro es un experto son personas que de acuerdo a la resolución que acabo de decir aquí sobre la de vigilancia de superintendencia de vigilancia privada pues se acepta que esa persona que tenga esa educación y que tenga los conocimientos pueda entrar entonces en un determinado momento como prueba pericial al juicio si ahora la ley 1652 del 2013 agrega como elemento material de prueba del artículo 275 en un en ese último literal lo agrega en el literal agregó como elemento material de prueba en el dice el artículo la ley 1652 275 también se entiende como material de probatorio la entrevista forense realizada a niños niñas y o adolescentes y quien hace eso una persona del CTI entrenada en entrevista forense de niños niñas y adolescentes y debe reunir los requisitos de ese del informe del artículo 209 el informe de campo bueno hay una diferencia pues mirada a ver si eso es preferencial pues el punto es entonces que venía diciéndoles sobre la legislación de los Estados Unidos entonces dice aquí para complementando y volviendo a este tema primero que todo entonces quería referirme a la estipulación antes de que se mejora la cuestión una cuestión que hay que pensarla allí como entonces entra juicio las reglas generales de evidencia como el estándar para admitir ante un tribunal federal del testimonio científico de un experto esto se refiere pues es que en el año en junio de 1993 el tribunal de la corte suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en el caso William Dougher en decisión enviada al tribunal de apelaciones del circuito noveno rescindió la base del pronunciamiento en el caso Free sobre aceptación general por la comunidad científica y en su lugar adoptó las reglas federales de evidencia como el estándar para admitir ante un tribunal federal el testimonio científico de un experto y más adelante dice la regla 702 de la regla de evidencia que rige el testimonio de expertos y a lo cual hacemos referencia dice lo siguiente abre comillas si los conocimientos científicos técnicos o algún conocimiento especial puede ayudar a esclarecer un hecho o determinar un hecho bajo investigación un testigo calificado como experto por sus conocimientos o habilidades su experiencia o su entrenamiento o su educación puede estertificar su opinión a finales de los 90 se introdujo dice aquí el término examen psicofisiológico de veracidad y a los poligrafistas se les conoce ahora como técnicos en psicofisiología forense bueno pero estaba leyendo en relación pues con lo de como prueba de las reglas de evidencia que se tienen en Estados Unidos pues nosotros no tenemos reglas de evidencia pero si tenemos la norma de la ley 906 que apenas está en desarrollo jurisprudencial por lo menos aquí entonces aprovechando estos últimos minuticos voy a cortar acá más bien para que sigamos entonces en el complemento de este análisis les quiero significar entonces que este documental que tiene el doctor Jaime Granados pues que fue escrito incluso apenas hace en 19 de junio del 2013 cobra mucha importancia ahora con el con lo que planteó pues en el viernes pasado en la W por parte del magistrado el doctor Jorge Pretel cobra validez de que medio de prueba es realmente si cabe y debe tener una aceptación en la comunidad jurídica y por ende que tenga cabida para el operador jurídico por eso entonces comencé leyendo ese documental y después entonces pasé a este tema que trae la revista en mención para entender un poco cuál es el tema del polígrafo pero dejemos aquí por favor y entonces abramos otros capítulos más bien para complementarlo con el tema de de prueba de referencia perdón es que prueba de referencia prueba pericial y igualmente vamos a revisar el artículo 382 sobre los medios de conocimiento que tiene el legislador porque acá el doctor Jaime Granado dijo algo muy importante allí que me parece importante y es sobre que el 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 que tiene realmente el análisis del compendio procesal es el juez entonces qué características tiene ese ese estudio pericial si es prueba pericial y entonces qué valor probatorio podría tener porque entonces pues el análisis tiene que hacerse un poquito más a profundidad de acuerdo a lo que estamos revisando vemos entonces aquí por favor y seguimos en el otro capítulo